...y vamos a la portada de este informativo que nos ayuda un poco a relajar el ambiente de las noticias. Tiene que ver con el brandy y sus usos para los cócteles, algo que se quiere implantar en toda España. En el puerto de Santa María ha sido el primer escenario de este taller de costelería que tiene como objetivo, decíamos, remarcar las múltiples posibilidades que tiene el brandy como base para la creación de estas bebidas. Los organizadores van a repetir esta experiencia en toda España. Luego lo veremos con más detalles. Pues eso, en el puerto de Santa María, en esta ciudad vamos a continuar para hablarles de otro asunto que tiene que ver con el primer taller de coctelería que se ha celebrado en esta ciudad, que tiene como principal objetivo remarcar las potencialidades que tiene el brandy. Los organizadores esperan repetir esta experiencia por todo el territorio nacional. El brandy es un producto apegado a la tradición vinícola de la provincia de Cádiz. Queremos recuperar lo que fue en su día el brandy, que era la joya, el vino, el brandy y las bodegas, que era la joya de la corona de nuestra tierra gaditana. Esas uvas, esa uva palomino, esa tierra albariza y toda esa forma de producir que solamente envejecemos en nuestra tierra jerezana, en nuestra tierra del puerto de Santa María, en nuestra provincia de Cádiz. Pero el brandy tiene además un valor añadido. Se exporta a países como México o Alemania y además genera empleo en la provincia. Dentro de España, el brandy de Jerez genera unos 8.000 puestos de trabajo, de manera indirecta y directamente, y de esos 8.000, el 90% se queda en la provincia de Cádiz. Los expertos coinciden en que el brandy casa bien con muchos sabores, que le confieren a este destilado dimensiones diferentes. Hemos mezclado con aromas tan diferentes como la nata, el agua de azar, el azúcar moleno-moscovado, cardamomo... Bueno, son sabores que yo creo que contrastan muy bien con el brandy. Durante la sesión práctica de este taller, se han realizado cuatro combinados diferentes para cuatro momentos distintos. Dos tragos largos, con lima y con naranja, y dos tragos de aperitivo. Uno con cítricos y azúcar moleno-moscovado, y otro, bueno, una versión del Jim Fish con brandy, que es una pasada, con toques de agua de azar, nata... Este ha sido el primer taller de una serie que los organizadores confían en reeditar en otros puntos de España. Y aunque en principio está destinado al sector de la hostelería, también está abierto a aficionados que quieran modernizar el concepto que tienen del brandy de Jerez. Gracias.